Hola, ¿cómo están? Hoy día les vamos a hablar de los productos Vichy. Los productos Vichy son una gama de productos que están dedicados al cuidado de nuestra piel, mejorando su calidad y también corrigiendo ciertas imperfecciones. Tenemos entre liqueadores, serums, hidratantes, que ayudan a ir mejorando día tras día y con el uso continuo nuestra piel. Tenemos el jabón Norma Dirk Hito Solution, que contiene ácido salicílico, diversos minerales como zinc y cobre, que ayuda a mejorar las impurezas, disminuye puntos negros, espinillas, con el uso continuo, se puede usar mañana y noche, se enjuaga con agua y también permite que nuestra piel vaya liberando diversas impurezas. Tenemos al agua termal de Vichy, que contiene 15 minerales, es hipoalergénico y apto para pieles sensibles. Ayuda a mantener una piel hidratada y lo mejora y protege de las diversas agresiones que puede haber en el ambiente. Puede aplicarse luego del lavado, se pulveriza y se deja secar. Posteriormente en la línea de cuidados también tenemos nuestros hidratantes. Tenemos 89 minerales de Vichy, que también está enriquecida con 15 minerales y ácido hialurónico, para hidratar y proteger nuestra barrera cutánea de las agresiones, tanto como de cambios del ambiente, de la polución, manteniéndola así más firme e hidratada, disminuyendo de esta manera la formación de resequedad y posibles lesiones en nuestra piel. Tenemos al fotoprotector Vichy Daily de Vichy, que sirve también como antienvejecimiento, permite reparar la piel de diversas manchas e imperfecciones. Asimismo tiene un cuponete no graso hipoalergénico y también podemos usarlo con color. Tiene una excelente fotoprotección VAVB que nos va a mantener protegidos durante el día. Podemos reaplicarlo cada 3 horas en el rostro. Si tendremos a atender manchas, nuestro serum ideal es Vichy Lifactique B3 Serum Antimanchas, que también permite uniformizar el tono de la piel, disminuyendo estas manchas. Asimismo contiene niacinamina, contiene vitamina C, pétidos vulcánicos. Vamos a probarles el serum B3 Lifactique. Como ven, unas cuantas gotas, es súper ligero con nuestra pielcita, se absorbe muy rápido. Si queremos un tratamiento intensivo antiarrugas, tenemos Lifactique Hialurónico Subprime de Vichy, que contiene 1.5% de ácido hialurónico puro, es hipoalergénico, no contiene perfume, y ayuda día por día a ir mejorando esta formación de arrugas y rellenando nuestra piel. Se puede usar tanto en la mañana y en la noche, y ayuda a mejorar la hidratación de nuestra piel. Si queremos una protección antioxidante y mejorar la luminosidad de nuestra piel, tenemos Lifactique Subprime Vitamina C, que contiene 15% de vitamina C pura, asociado a vitamina E y ácido hialurónico, que mejora esta luminosidad, además de disminuir formación de arrugas e hidrata nuestra piel, permitiendo una piel más luminosa a partir del décimo día. Si tenemos una piel mixta que tiende a formar acné, el serum ideal es Normader Vichy, que contiene beta-hidroxíacidos, ácido salicílico y ácido glicólico, que ayudan a mejorar la textura, disminuir espinilla, renueva la formación de nuestra piel, asimismo es hipoalergénico y no comedogénico. Su uso es en las noches luego de una adecuada limpieza, se puede aplicar dos o tres gotitas por donde tengamos a tener las mayores imperfecciones en nuestra piel. Si queremos una crema especial para redefinir nuestro óvalo facial, así como las líneas de cuello, tenemos la crema Colágeno Especialista de Vichy, que contiene pétido colágeno, vitamina C, asimismo ayuda a mejorar mucho lo que es la hidratación y uniformizar el tono de la piel en esta zona de cuello y B de cuello y óvalo facial, así como también mejorar lo que es la flacidez en esta zona. Recuerden que el cuidado de la piel es día por día para protegernos de las diversas agresiones del ambiente, como de los cambios de temperatura, de la polución, asimismo para ir mejorando tanto nuestro tono como hidratar nuestra piel. Pueden seguirnos para más consejos y sobre información de los productos que usamos para el cuidado de la piel.